Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Discurso anticuarentena. El secreto que prohíbe las reuniones en realidad tiende a destruir los hogares. Es tan insólito el planteo. Estoy hablando de que estamos en una cuarentena que es la más extensa del mundo. Gente tan irresponsable y tan ridícula. Se abrieron la peluquería, se fue a puertar el pelo, ahora está con COVID, el peluquero con COVID. Bueno, ¿y qué quiere que le diga? ¿Está bien? Hay provincias donde creían que el tema estaba controlado y se lo descontroló. Lamentablemente ya no hay camas, hay personas que se mueren en la casa. No quiero contar muertos, quiero contar vidas. Para resolver los problemas de la economía vamos a tener tiempo. Una situación de deuda sostenible. Resumen de noticias. Eso ya lo tenemos bien en claro. 147 días y contando a mi es. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil. Argentina y México son los países elegidos para producir la vacuna de Oxford. Así lo anunció el presidente de la nación. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Junto al ministro de Salud, Ginés González García. No es fácil producir la materia prima de una vacuna de esta complejidad y felizmente que tengamos la capacidad nacional de producción. La vacuna, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, será producida en nuestro país por la compañía MavScience. México será el encargado de envasarla y distribuirla. El objetivo es fabricar 250 millones de dosis para todo el continente, exceptuando Brasil. Que va a fabricar la vacuna rusa. La vacuna estaría lista para aplicar a la población en el primer trimestre de 2021. Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente. Y en el presente seguimos teniendo los mismos problemas que estamos viendo. Ayer se confirmaron 209 fallecimientos y 7.663 nuevos casos. Alcanzando un total de 268.574 casos confirmados y 5.213 muertes. Preocupación en Rosario tras registrarse 96 positivos en las últimas 24 horas. Jujuy reportó 183 casos, supera los 4.000 y continúa la atención sanitaria. Tucumán ya tiene circulación comunitaria del virus. Corrientes Capital en alerta por aumento de casos. Comenzaron las clases en Formosa. Abren casinos y salas de juegos en Chubut. Hoy Alberto Fernández se reúne con el Comité de Expertos y luego recibirá a Kicilofi Larreta. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunirá con los epidemiólogos que lo asesoran y con los intendentes de Lamba para concluir con la reunión en Olivos. Otras noticias. El gobierno lanzó una línea de crédito de hasta 150.000 pesos a tasa cero para el sector de las industrias culturales. Vecinos de los barrios 21, 24 y Zabaleta realizaron una conferencia de prensa para denunciar la falta de luz y agua potable. Los chicos cómo se ingenizan sin agua, sin luz. Cómo hacen su tarea sin luz. El gobierno porteño analiza abrir las escuelas para 5.000 alumnos en septiembre. Sería para aquellos grupos que tienen dificultades en el acceso y la educación virtual. Nación lanza obras para conectar sectores carenciados. Elena Com comenzó una serie de obras en el barrio La Cárcoba de San Isidro. Forman parte de un paquete de inversión de 3.800 millones de pesos para llevar internet y servicios a todo el país. Ayer, tras duras críticas al gobierno, el colectivo La Poderosa lanzó una campaña para lograr la conectividad de los barrios populares. Nacho Levy, referente de la agrupación, sostiene que con 98,2 millones de pesos se alcanzaría la conectividad en todas las villas y asentamientos. Parlamentarias. Diputados. El acuerdo de sesiones virtuales venció y, juntos por el cambio, endurece su posición para firmar una nueva prórroga. Exigen que solo se traten proyectos de consenso. El resto de la oposición no se pliega a esta postura. Pero el partido de Macri conforma a la mayoría opositora. La semana próxima habría una reunión de labor parlamentaria para tratar de llegar a un acuerdo. En el mientras tanto, la Cámara Baja no puede sesionar. Hoy sesiona el Senado. Tratarán moratoria impositiva previsional y aduanera, proyecto de asistencia al turismo y designación de embajadores en España, Hungría y Nicaragua. Continuidad de noticias. ¿Dónde está Facundo? El equipo de antropología forense se suma a la investigación. El equipo se constituirá en la ciudad de Bahía Blanca en los próximos días para colaborar con la investigación del caso. Ayer, la jueza de la causa rechazó el pedido de detención de cuatro policías por la desaparición del joven. Coincidió así con el fiscal Ulpiano Martínez, quien días atrás había desestimado el pedido de la querella. Vicentín. Murió de un infarto masivo Sergio Nardelli, CEO del grupo empresario. Edesur. En su informe trimestral, la empresa acusó pérdidas por casi 1.800 millones de pesos. Del mismo informe, se desprende que redujo las inversiones en un 38% y dejó de pagar a la generadora Camesa. Esto representa un ahorro de 11.500 millones de pesos. ¿Ganó? ¿Perdió? Hacemos la cuenta. Parque Industrial Cannábico en San Pedro. La empresa Cluster Cannábico firmó una carta de intención con el municipio para crear el primer parque industrial para la producción integral de cannabis y sus derivados. Alberto le mandó una carta de felicitación a Putin por la vacuna Sputnik. La diputada Gisela Marciota tiene coronavirus. Carlos Menem no. El año que viene se casa a Luciana Salazar. Pero todavía no develó con quién. Carlitos Balá cumple 95 años. Hasta acá la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia.